Gracias por estar aquí Y como un regalito para los que Para los que vinieron, señores Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio San Miguelito En el centro de México soy Soy por Dios corazón todito Yo soy de San Luis Potosí Y el lopal dibujé enterito Todos Donde el águila paró Y su estampa dibujó En el lienzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro Y Jalisco soberano De la alegre Aguascalientes En la alegre Aguascalientes Que es famoso en Desilaos A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Voy contento año tras año Buen amigo es Guanajuato Buen amigo es Guanajuato Y su feria de San Marcos 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 Yo soy de San Luis Potosí, del nopal dibujé enterito Donde nadie la paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí ¡Gracias!